Las autoridades policiales llegaron bajo la oscuridad de la noche y montados en la operación Génesis, que dejó como resultado la captura de 18 sujetos pertenecientes a una estructura terrorista, tras realizar 31 allanamientos en diferentes sectores del municipio de Corinto, en Morazán, a los que se les acusa de los delitos de homicidio agravado, extorsión y agrupaciones terroristas. Hacemos una presencia en Corinto, desbaratando una estructura que desde esos años viene delinquiendo. Los imputados, por su parte, no aceptaron los delitos que la justicia les está imponiendo. Yo soy humilde, como les digo, vivo del trabajo a la casa. De puro gusto me han traído aquí, no tengo nada que ver yo con cosas. Con esas detenciones, las autoridades policiales dicen estar resolviendo seis casos de homicidio agravado y 13 de extorsión. Este es un informe especial de TRB en San Miguel, Eduardo Márquez, Telenoticias 21.